Muy buenos días para todos, glorificamos a Dios porque nos concede la bendición de su presencia, su cuidado y entrar a un nuevo mes. Mes de julio, bienvenido, y que cada uno de nosotros podamos gozarnos y perseverar en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios. Les invitamos a orar. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti, arrepentida, pido perdón por mis culpas, glorifico y adoro tu nombre por tu fidelidad, por el descanso, por cada una de tus bondades que son nuevas cada mañana. Te ruego por todo tu pueblo a través del mundo, por cada familia, cada hogar, Señor, tú que conoces, llega a cada uno con tu bendición, tu protección, tu cuidado, suple conforme a tu amor, da sanidad al que está enfermo, alivia la carga del que sufre, Padre bendito, y presentamos a la dirección de la iglesia y a todos los que con él laboran, Señor, sus familias están delante de ti, los que tienen un pastorado, un departamento, un ministerio, que cumplirlo hagan con alegría, con amor, para gloria de tu nombre. Te presento también, Padre bendito, a las iglesias de este día sean edificadas y bendecidas de manera especial, y todo tu pueblo alrededor del mundo, donde quiera que esté uno que te ama, pueda sentir tu presencia, tu cuidado y protección para aquellos que están en países difíciles, donde no hay libertad para adorarte. Tu ángel los acompaña y los proteja y les supla conforme a tu amor, Dios mío, que la fe a ninguno le falte. Misericordia te pedimos para el que no te conoce, que el mensaje llegue a ellos, y el amigo, el que simpatiza, el que recién comienza, el nuevo miembro, todos están delante de ti. También pedimos misericordia para el que está en adicciones, para que tú le des la fuerza para salir de esa condición, la sabiduría al que está en la cárcel. Tú seas su ayuda, su guía y su defensor, y tenga el tiempo de meditar, de pensar en ti, Padre bendito. Ten misericordia, no desampares a ninguno. Bendice a sus familias, fortalécelos, y permite que haya paz en cada hogar, que cada uno ponga en acción el perdonar para vivir cerca de ti. Permítenos que al leer tu palabra, esta nos oriente, nos lleve, Padre mío, a la sabiduría y reflexión. Quédate con nosotros, toma el control de todo, porque te necesitamos en nuestra vida diaria. Te lo ruego humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Con gusto compartimos la alabanza. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él sintió nuestra aflicción. y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y nos manda que llevemos todo a Dios. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu fiel amigo. Venta todo en oración. Te desprecian tus amigos. Vivo a Él en oración. En sus brazos cariñosos. Más tendrá tu corazón. En sus brazos cariñosos. Más tendrá tu corazón. Son. Son. Más tendrá tu corazón. Son. Después de haberla disfrutado, continuamos con el escrito para el día de hoy, Julio I. Dice así, Amor, ¿qué es? El pasaje de Primera de Corintios 13 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Es una acertada explicación del significado de la palabra amor. Este consejo fue demostrado en todo su esplendor por Jesús al morir en la cruz del Calvario sin tener pecado ni ningún tipo de mancha en él. Siendo perfecto se hizo hombre y dio su vida para darnos vida a nosotros. Ahora bien, ¿cuánto afecta nuestra vida practicar esa lección que aprendimos de él? ¿En qué forma es evidente en nosotros? En esta sentencia se resume muy bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Para qué sirve un metal hueco que solamente hace ruido sin provecho? Es incoherente con lo que Cristo puso en práctica y lo que definió el apóstol en este pasaje. Si nuestro mensaje es reflejado por nuestras acciones prácticas y nuestro obrar es motivado por el amor, estaremos más cerca de lo que la Biblia define y llevaremos frutos dignos a los pies del Señor Jesús. Palabras sustentadas por los hechos y obras producidas por razones correctas. Eso es el verdadero amor. Escrito por Aura González. ¿Qué les parece? Dios en su amor nos ayude a tomar el mensaje como una bendición y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y la base bíblica la encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 7. Leemos en su bendita palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecías y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. ¿Qué les parece la manera en que se presenta el amor? Dios nos ayude y que podamos tener con toda claridad en cuenta la enseñanza. Muchas veces el ser humano cree amar y no es así, solamente gusta de algo. El amor está dispuesto a darlo todo. Cuando ponemos condiciones, el amor no está perfecto. Te voy a querer o voy a hacer esto por ti, sí, ya estamos poniendo un obstáculo. Cuando nos entregamos de lleno, como lo hizo Jesucristo, que siendo nosotros malos y pecadores, no rehusó subir a la cruz y pagar el precio. Dios nos ayude para que aprendamos a amar de esa manera, a entregarnos desde lo profundo de nuestro ser. Qué interesante es que nos está enseñando. Puede ser que en nuestra sabiduría humana o en el valor humano podamos ser capaces de muchas cosas, de tal manera que recibamos gloria de los hombres, porque aquel hizo esto, ayudó y dio. Pero Dios que pesa los corazones, no se está agradando porque Él lo conoce todo. Y la palabra de Dios es clara y fiel. Por eso dice Jesucristo, porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él va a responder, no les conozco. Pero dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermo. Y Él dirá, no te conozco. No puede ser que pongamos ciertas cosas que la Biblia nos enseña en práctica y las que no nos parecen las dejemos a un lado. Necesitamos ser verdaderos hijos de Dios que le adoran en espíritu y en verdad y que siguen sus consejos al pie de la letra para nuestra bendición. Dios nos bendiga y que cada uno tome la mejor parte de esta enseñanza para gloria de nuestro Padre. Les invitamos a leer para seguir manteniendo la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. La lectura para el día de hoy la encontramos en Salmos 116 hasta el 120. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana. Salmos 116.